Infotec de San Andrés y Providencia Islas, estamos cumpliendo 40 años trayendo educación superior a este hermoso archipiélago. Hoy, tras el paso del huracán Iota y con la tristeza de ver que muchos lo perdieron todo, aún con el golpe en nuestra infraestructura, que está ubicada a orillas del mar, seguimos avanzando con los recursos de fomento, haremos todas las mejoras y arreglos necesarios y seguiremos ofertando servicios a esta comunidad con amor y calidad, porque tenemos la certeza que a través de la educación está la esperanza para que juntos volvamos a reconstruir esta frontera azul de Colombia.